...y todos aplaudiendo, y yo a pedalear. ¡Vamos a ver las palmas! Ahí ves a la música que viene por acá, Millón. ¡Córrele! ¡A ver las palmas! Entre más aplauden más, menos si te agarra la bicicleta. ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!